El momento ha llegado compañeros, tenemos ya totalmente disponible la temporada número 3 de Call of Duty Warzone 2.0, Modern Warfare 2 y DMZ Estoy a punto de entrar por primera vez, ni siquiera he aceptado aún el contrato este, que por supuesto me lo he leído entero chicos Y estoy de acuerdo con todo lo que me dicen, así que vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a entrar por... Oye, de verdad, pero esto que pasa aquí, esto es una vergüenza, que mal servicio, ojo de reclamaciones, por favor, maldita sea Venga, sí, reinicia, reinicia, claro, que te voy a decir, que no reinicies Ay, de verdad, de verdad, de verdad Amigos, por primera vez voy a entrar en la temporada número 3 No me quiero sobrehypear, es verdad que venimos de ver las notas del parche y tienen buena pinta Por lo menos son cambios lógicos en comparación a lo que solemos tener Esta vez parece que tiene sentido y pinta muy bien, así que obviamente hay que probarlo Pero antes, tenemos cinemática muchachos Vamos a ver de qué se trata ¿Valeria puede ser? Uy, 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 se nos pone tenso el asunto ¡Uy! ¿Ah? ¿Y esto? ¡Vale, ya, Valeria, hija, me ha hecho dano en el cuello sin tocarme siquiera! ¡Vale, ya, Valeria, hija! ¡Vale, ya, Valeria! ¡Cantaste! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Mi respuesta! Muy buena ¿Dónde chingados estaban, pendejos? Ahora sí trata de detenerme, Alejandro ¡Ah! ¡Qué guapo, eh! ¡Madre mía! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡La intervención! ¡La intervención, muchachos! ¡Nosotros igual, hermano! ¿Qué necesitas de mi coronel? Perdón, perdón. ¿La 141? ¡Pues que vivan las almas, compa! ¡Ay, no mames, güey! ¡Vámonos a chingarnos a Valeria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, eh, Valeria! ¡Cuidado, eh! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Entramos! Ahora sí que sí, oficialmente, pase de batalla temporada 3. ¡Furja tu camino! Más de 100 recompensas exclusivas. 1.400 copoins. ¡Compra el pase de batalla! O sea, ya directamente entras y ya es compra, compra. ¡Tranquilo, que asimile la situación, por favor! Bueno, amigos, por supuesto, vamos a comprarlo. Así que no vamos a demorarnos mucho más. Aunque antes quiero ver el... ¡Uh! ¡Un momento! ¡Que ahora tenemos animación! Elige cómo conseguir las recompensas. Juega para conseguir recompensas en el pase de batalla. Ya progresan en el pase de batalla. O si no, elige tu propio camino. What, what, what? Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Elige una opción automática para continuar. Y... Las recompensas se van desbloqueando automáticamente a medida que juegas. El pase de batalla deberá prioridad al sector con porcentaje más bajo. ¡No! Al jugar conseguirás. Yo lo canjeo manualmente. Quiero ser yo el que lo haga. Cambio automático. No quiero eso. Mapa. Accedo al mapa de pase perfecto. Esto... Lo han modificado, ¿eh? Atención, señores. Lo han modificado este pase de batalla. Han hecho el... ¡Uy, por fin! ¡Dios mío! Han hecho el menú más sencillito. Más... Más fácil de entender sin tantas cosas. Oye, ¿otro cambio positivo? Sí, señor. Muy bien. Desde aquí ya accedemos evidentemente al mapa. Bueno, vale. ¿Qué tenemos por aquí? La incursión en el episodio 1. Esto ya lo pasamos. No sé qué hace aquí exactamente, la verdad. Eh... Qué raro. Black Gold. 6 contra 6 de Black Gold. Vale, esto fue el evento que os comenté. Que vamos a ir pillando una serie de moneditas. Que luego podemos canjear. Aquí vamos para Modern Warfare 2. Y aquí nos iríamos para... Eh... Warzone 2.0. Ok. Resurgimiento masivo. Que evidentemente va a caer vídeo. Eso sin ningún tipo de duda. Tengo muchas ganas de probarlo. Para ver al final... Eh... Qué tal está. Y también volveremos a jugar... A... Al Battle Royale normal. En Almadra. Porque ahora va a ir más rápido la partida. Tengo curiosidad. Pero, amigos. No es momento de ello. Sí que es momento... Ah, vale. Ok. Aquí está el menú completo. Ya decía yo. Sí que es momento de irnos al pase de batalla. Vamos a echar un vistazo como siempre todas las temporadas. Voy a ser yo el que lo compre. Y tú en el vídeo ves si te merece la pena o no. Vale. Es para lo que usamos estos vídeos. Para que te puedas ahorrar el dinero si no te gusta. Así que, cuadrado. Comprar pase de batalla. Se me abre automáticamente este de 30 euros. No me gasto 30 euros yo en esto ni regalado. O sea, lo siento. Cada uno con su pasta que haga lo que le dé la gana. Pero, eh... No. No lo veo sensato. Así que vamos directamente a desbloquear el pase de batalla normal. Eh, toda la vida. Con hot points. Vamos a ver. Animación. Ahí estamos. Pase de batalla activo. Ese escorrión. ¡Oh! Y tenemos... Tenemos cerca puede ser la intervención. Me ha parecido ver. Bien. Hemos reclamado. ¡Ojo! Madre mía. Ya nos dan un arma nada más empezar. Y tenemos los dos superadores. Tanto Alejandro como Valeria. Nada más empezar. Ok. Me gusta. Me gusta. Sinceramente me gusta. Bien. Aquí lo tenemos, chicos. Este es el pase de batalla de la temporada número 3. Es... Ah, no. Está bloqueado. El aspecto... Ah, no, 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 no. Perdón. Vale. El Black Cell, si os fijáis, está presente en cada uno de los territorios. Vale. Esto es justo lo que os dije. ¿Qué ocurre con el tema del Black Cell? Bueno, muy fácil. Que las skins tochas, las guapas, las que pueden haber dejado de por sí en el pase de batalla, pues han decidido no hacerlo. Y lo han pasado para Black Cell. Al fin y al cabo, si os fijáis, el Black Cell dentro del mismo mapa del pase de batalla es un ítem extra que puedes desbloquear. Vale. Correcto. Entendido. ¿Nuestro objetivo cuál va a ser? Intentar desbloquear cuanto antes en intervención. Esa es la idea. Voy a poder hacerlo. Ah, ¿esto? ¿Esto? Ah, ¿esto lo han hecho distinto? Sí, tengo que comprar fichas. Tengo 8500 code points. ¿Le han bajado el precio a las fichas? 6.000, 7.600. Voy a comprarme 51 fichas, que es más o menos, debería ser la mitad del pase de batalla. Debería ser la mitad. Así que la otra mitad, pues amigos, no hay presupuesto, ¿vale? Maldita sea. Bueno, vamos a ir reclamando aquí los diferentes actos. Han hecho que la clave mucho más rápido. Buena decisión. Será hiper lento para poder hacerse. En cuanto a skin, pues bastante chula. Bueno, a ver, bastante chula no. Chula a secas. No me parece tan espectacular, la verdad. Tenemos, chicos, el primer sector completado. Y vamos a dirigirnos directamente, eso es, hacia C4. ¿Conseguiremos hacerlo? Bueno, pues no lo sé. Fijaos aquí cómo va a funcionar el asunto. Desbloqueamos estos primeros ítems. Que, insisto, ahora se hace mucho más rápido. Me gusta. Esta skin sí que está guapa. Bien. Y si tuviésemos el pase de batalla de Black Cell, el de pago de 30 euros, desbloquearíamos esta skin. Lo dicho, yo personalmente no. Lo siento, pero no. Si Activision quiere cederme algún código o lo que sea, os lo enseño o cualquier cosa en directo, ¿vale? Pero yo no me voy a gastar 30 euros la mitad de lo que vale un juego entero en esto. Porque estoy a mayor, chicos. Estoy a mayor para estas cosas. Es que no es posible. Lo que sí que es posible va a ser el desbloquear el nuevo Intervención, señores. Aquí lo tenemos. Voy a ir súper rápido, lo más rápido posible. Lo máximo que me deje el juego. Y tranquilos que se va a venir videíto. Ahí estamos con el Imperium. FJX Imperium. Espero que esté a la altura de la intervención original, ¿eh? Que si no me voy a poner muy nervioso. Vamos, chicos, hacia los sectores de la derecha. Creo que todos sabéis lo que voy a intentar perseguir. Así que, bueno, vamos a ello. Bonito camuflaje. Sí, no está nada mal. Vuelve, como sabéis, el helicóptero pesado. En el vídeo de antes os he informado. Y, por último, desbloqueamos el operador. Pero no el operador de Black Cell. Si os fijáis, el Black Cell apenas te da cosas, tío. Es que el Black Cell... Fijaos en esto. Fijaos en este operador. Este es el del Black Cell. Y este es el normal. Es que es una reskin de la skin básica. Ni siquiera es algo nuevo. Insisto, yo no lo veo. Vamos a ir súper rápido. A intentar conseguir el nuevo fusil de asalto para echarle un buen vistazo. Tenerlo ya desbloqueado. Y empezar a subir de nivel porque el neta de esta season pinta ser muy interesante. Como digo, hace un rato os he subido el vídeo con toda la información al respecto. Y, ojo, cuidado a la broma, ¿eh? Que los accesorios han cambiado bastante. Creo que el juego ahora se va a sentir un poquito más rápido. Habrá que ver hasta qué punto merece la pena. Así que, chicos, aquí lo tenemos. El nuevo arma. Tenemos las dos desbloqueadas. Con lo cual, ya sabéis ahora mismo cómo se hace. La ruta más corta, pues, ya lo habéis visto, ¿no? Salimos de C1. Tiráis hacia C4. Tardáis menos en sacar el sniper. Y luego, si os sobra copoins o lo que sea o queréis, pues, ya tiráis hacia el nuevo fusil de asalto. ¿Qué más podemos desbloquear que me mole? Creo que esa es la intervención nueva con un camuflaje guay. Así que vamos a intentar sacarlo. Que puede ser interesante para probar también en el Battle Royale. Sabéis que ahora, con la munición explosiva, vamos a matar de un solo hit. Así que, bien, perfecto. Ahí tenemos otro sector desbloqueado. Y, por supuesto, amigos, no nos podemos ir sin ver la skin de nivel 100 del pase de batalla. Que la tenemos a la izquierda, ¿vale? Atención porque aquí esto puede dar lugar a un poquito de confusión. No es la skin más bonita para la intervención, la verdad. Pero, bueno, vamos a desbloquearla ya que podemos. Bien, lo dicho. Esto de aquí es la skin de Blackfell, ¿vale? Este es un sector especial solo para Blackfell. Si os fijáis, da una especie como de M4. Vamos a decir, muy bonita, la verdad. Con camuflaje y movimientos. Esta skin está muy chula. Y el Atom, que es lo máximo, ¿vale? También con skin reactiva y tal. Todo muy guay. Pero, realmente, la skin tocha del pase de batalla normal es esta, ¿vale? Aquí lo tenemos. Sería el compañero Alejandro con otra skin y la compañera Valeria con esta skin. Que está brutal. Como mola el maquillaje que lleva en la cara. O sea, de locos. Así que, ya te digo, estas serían las skins más importantes. Vamos a ver si podemos llegar. Que creo que no me va a dar a desbloquear a Ghost. No, no voy a poder. No, ni de broma. Me quedan, me quedan seis fichas. Y, Soap. ¿Podemos hacernos a Soap? Creo que sí, ¿eh? Ah, ando con points. Atención, ¿eh? Que a lo mejor que... No, no, no. No nos va a dar. Bueno, da igual, chicos. Intentamos sacar aquí al bueno de Soap, por lo menos. Ahí estamos. ¿Veis que mi personaje favorito junto a Ghost? Ahí está. Espectacular. Y sí, 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 sí. Como os he dicho, está por aquí Ghost para sacar. Que está esta skin. Está muy guapa. Las cosas como son. Mola mucho cómo han cambiado el diseño. Vamos a decir, de las skins. Se viene como una especie de diagrama, ¿no? Alrededor. Está bien. Bueno, pues esto por encima, chicos, es el pase de batalla. Como digo, haciendo diferenciación entre el normal de toda la vida. Y el pase de batalla de Black Cell. Insisto, si os fijáis, apenas hay recompensas. Son 30 euros cada uno con su pasta que haga lo que le dé la gana. Yo, personalmente, no voy a invertir en ello. Porque tampoco es una cosa que diga, guau, me llama aquí la atención un montón. Si me jodísen más skins, si no fuesen recicladas y tal, podría estar bastante guapo. ¡Hola! También ha modificado el menú. ¡Hola! ¡Qué chulo este! ¡Jolín! ¡Qué bonito! Un momento. Ese menú también lo han cambiado aquí en el multijugador. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Honda! Sí, también lo han hecho. Nada, pues espectacular, amigos. Misión cumplida. Hemos conseguido echar un buen vistazo a lo que sería el pase de batalla. Hemos desbloqueado las armas. Así que, bueno, pues ya sabéis un poquito cuáles van a ser los siguientes vídeos, ¿verdad? Atentos al canal, chicos, porque tenemos que revisar, por supuesto, el nuevo Sniper, el nuevo Imperium, el nuevo Intervención. Además de mapas, modos, en fin. Va a haber muchos vídeos, tanto hoy como mañana. Esta ha sido mi primera vez en la temporada número 3. La primera vez que he entrado. Y, por supuesto, también el pase de batalla. Decidme, ¿qué opináis? ¿Merece la pena? No. Yo creo que el normal sí. Creo que... Creo que Black Cell no. Sinceramente, ¿eh? Pero bueno, opinión personal. En fin, chicos. Segundo vídeo del día. Repito, va a haber varios. Con lo cual, muy atentos. Gracias por acompañarme. Fuerte abrazo. Y, en principio, a priori, esto es la temporada 3. Ahora, siguientes vídeos. A profundizar con modos, mapas y armas. A por ello, chicos. Chao, chao. 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 Chao, chao.